¡Suscríbete y activa la campanita! Lo que pasa es que me da miedo de que se me clave Claro, si le tiene los faldones muy largos Madre mía, que presión Buen sin torno, el rojo ese Venga, coño Tengo el coche más lento y voy primero Pero si es que es Manolo que empieza liándome Manolo ya ha directo perdido Debería haberlo hecho GTA, porque sirve un C4 cada uno No, no, no Hombre, pase por favor Cuidado que ahí va un valle a lo alto Me da que Manolo se la va a pegar Manolo, por favor, no se choque Estoy mirando yo para atrás y me la voy a pegar Pégatela Bueno, de momento está fácil, ¿no? Yo a Manolo le tengo una guardada Yo me voy a guardar también Voy a poner unas cuantas miras Que tonto es Mira, mira, como... ¡Manalo! Este es tonto, de verdad Madre mía, que perfección No Ya empezamos Ya empezamos Ahora no llego Joder, yo me he quedado aquí atrancado con la fruta Hay fruta arriba No puedo, no puedo Ponte a hablar con un plátano de mientras No tiene fuerza todo todo lo que ¿Te imaginas que hay un frutero aquí en lo alto vendiendo fruta? Sería... Euro al euro Me lo quitas de las manos, señora ¡Nordi, no seas tu, bludo! ¡Normal! He pitado He llegado al otro punto del tirón Buenas, por fin, ya caes, coño Me comenta que se te está resistiendo Tío, ¿cómo coño explotado? Pero si estaba bien Joder Me comenta el cielo, pasé de primera ¿En serio? ¿En serio? Manolo, pero... Se te escucha bien, juegas bien, ¿qué coño ha pasado? Eso me... Joder A mí no me la cuela, eh, Manolo Te ha echado novia, ¿verdad? Jajajaja Venga Mira, chavales, que caigo del cielo Oh, eres Dios Soy Yusukris Yusukris existe Claro que sí Claro Bueno, se acabó la tontería Manolo va primero Qué raro, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Manolo, tú no eres Manolo Te lo has comido ¿Qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con Manolo? Devuélvenoslo, por favor Manolo, ya estoy aquí Y vengo para darte Y me como las escaleras, tócate Joder, Manolo Estaba anclado al asfalto Esperadme Mira, ya viene otro por el fondo Esperadme, sobala que voy, polla ¡Anda! Dios, 8500 puntos ahí, ¿no? Me comenta Sí, sí ¿Puedo pinganicho? Pinganichito Manolo, tío, el letrero Tío, he echado un poquillo el freno a mano, ¿no? A ver si... Uff, casi me exploto El freno piando ahí en la cintura Explota que explot ¿Cómo me explotan? Mi corazón Joder, Manolo, ¿en serio cuánto has jugado? ¿Eh? Mucho, mucho Tú te has echado unas viciadas buenas últimamente, ¿eh? Me queréis esperar Yo, yo esperaría No vale, voy para allá No El rebufo, el rebufo No ¿Qué hacéis? Parece que estás echando el truño más grande de tu casa Madre mía Madre mía Que viene caído Mira como caigo yo Venga, hasta luego muchachos Joder Iba perfectamente Nooo Manolo, por favor, ¿eh? No, pero no le hagas Wow, 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 wow Venga, un poquito más Perfecto ¡Que me ha votado! Bien, 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 bien Y me como el edificio, esto es que hace los huevos Yo también me lo iba a comer, pero me he regenerado antes Nooo, cae arriba del edificio, la puta No, no, que explotó Quiere hacer un looping como en la moto Joder No ¡Hala, Manolo! Siempre liándome, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no Hostia, que estamos quitados ya Vamos, chavales No, no, no Manolo Manolo era el último ahora Se ha revertido todo Por fin ha vuelto Manolo Ya está todo en la normalidad Manolo No, hay aquí Si siempre estoy empático Esperate Manolo, que estamos en concentración máxima ¡¿EL PUDO?! ¡¿Qué pedas con el PUDO?! Nooo ¡Dale duro! Mierda Ya queda el último No jodido ¡EJREляется也MITO! Hostia Al final ha sido una primera vuelta ¿Cómo te la he liado? ¿Cómo te la he liado? Pero el último eres tú, ¿no? Nordain ¿Qué? Has sido tú el último, ¿no? He ganado ¡Puño! Bueno, yo quedé al segundo, vale, me voy a conformar con eso Mira, 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 para ti Ya empiezo a sudar otra vez, me voy a quitar la bata que tengo Aquí de señor Te lo juro que me la estoy quitando Hostia, mejor vuelta y todo, soy un tipo de navio Anda, anda, deja de rastragarnos ya tu Proeza